La Fiscalía de Jalisco sigue sin avances en el caso de la desaparición de la estudiante de la Universidad de Guadalajara, Daniela Magaña, y de Moisés Ruiz, chofer de Uber. El fiscal general mencionó que en el caso de Daniela Magaña, que desapareció en el municipio de Zapotiltic en el 2014, se investiga una posible privación ilegal de la libertad y aseguró que continúan con su búsqueda ahora con el protocolo ALBA. Eduardo Maguer, titular de la Fiscalía, mencionó que se investigan videos donde aparece la estudiante de la Universidad de Guadalajara en otro país y se indaga la participación de dos sujetos que están siendo investigados. Habla Eduardo Maguer, fiscal general. Lo que yo expresé y empujamos estas diligencias, esta investigación, es que ella había sido privada de su libertad. Posteriormente surgieron algunas imágenes en otro país, país vecino, que no se pudieron acreditar de manera fehaciente. Por lo tanto, nosotros mantenemos, lo digo así de claro, la línea de investigación de que ella fue privada ilegalmente de su libertad. En el caso del chofer de Uber que desapareció el 11 de marzo y en el que también no hay pistas de su paradero, Almaguer señaló que siguen líneas de investigación que la Fiscalía ha encontrado y espera dar noticias sobre este caso. Hemos estado haciendo todas las diligencias que corresponden de acuerdo a la información que ha surgido de nuestras propias investigaciones. Toda vez de que no hay mayores datos que haya podido aportar la familia, entendemos su desesperación y su necesidad. Y no solamente la entendemos, sino que estamos trabajando en conjunto en ese sentido. En otro tema, el fiscal reveló sobre la reunión que se llevó esta semana con los comisarios de los municipios metropolitanos, la PGR y la Fiscalía, donde se tocó el tema de los aparatos electrónicos y las casas de apuesta. Al respecto, Almaguer explica sobre la reunión que sostuvieron las autoridades estatales y metropolitanas. Hoy viene una agenda de revisión de establecimientos que tienen que ver con manejo o aparatos electrónicos que tienen que ver con apuestas y que dañan mucho a la sociedad. Fue uno de los temas y de los acuerdos que se tuvo, pero en estas reuniones privadas, en estas reuniones que se honran con la información y la inteligencia que se está dando y con el sigilo que deben detener. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa, Henry Saldaña.